Bueno Antonio, viniste aquí a la consulta. Tienes una hernia, tu te puedes frenar de pie para que te veamos cómo vas. Va doblado. El pobre mío de una hernia estaba fatal porque no puedes armar. No, tengo que estar aquí en la disfunción, si no, no se puede vivir de esta manera. ¿Cuánto tiempo llevaba así? Dos meses. ¿Cuánto tiempo llevaba? Dos meses. Bueno, ¿ya te quedan ahí menos? No, estoy perdón. Mira que has desesperado del tiempo porque cuando va uno a la clínica dental y dice, quítame la muela que me duele mucho. Igual, igual. Pues esto es igual, pero ¿qué es la piel de la dolor en la que te duele? La derecha. La derecha. Vale. Bueno, pues nada. Nosotros ponemos hoy y mañana ponemos fibra para que ya escutamos este resto. Pues dale. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Buenas tardes a todos. Estamos con Antonio, que se recuperó hace 3 meses, de una M4-5 derecha. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. ¿De la pierna? ¿Estás contento? Buenas tardes. ¿Ese es el día que grabamos otro día? Yo estoy denunciando cuando me acabamos. Luis, hoy está hablando con él ahora mismo. Me voy a poner colorada cada vez más.